El sendero luminoso lo demostró cuando inició su guerra cobarde, el mismo día en el que el Perú iba a elecciones, después de 12 años de dictadura militar, en todo el mundo las dictaduras comunistas han fracasado y entre tanto han hundido a sus pueblos en la pobreza y en el atraso fatal. Lo terrible para los maestros y para los campesinos en el Perú de hoy día. Es que ese es el pensamiento que está detrás de sus líderes, de quienes confunden el derecho a la huelga y a la protesta con el bloqueo de las carreteras o con el incendio de un ônibus interprovincial. ¿Qué tiene que ver, dígame usted señor maestro, qué tiene que ver, aunque usted esté en contra de la ley de la carrera pública magisterial, imaginemos que usted está ahí, en contra, pero dígame, ¿qué tiene que ver el derecho a la libre expresión con apedrear y amenazar de muerte a periodistas que no piensan como sus líderes? ¿Por qué dos dirigentes que se pelean por el liderazgo del SUTEP y por quién es más extremista pueden decidir el futuro? El futuro, el futuro y el bienestar de 250.000 maestros a lo largo de todo el Perú. ¿Por qué mil pobladores del cono norte de Arequipa pueden decidir el destino y la economía de casi un millón de arequipeños? Estos sujetos, señores maestros, señores campesinos, esperan que ustedes lo sigan, lo sigan a tomar palacio de gobierno y para lograrlo ellos dedican su vida a sembrar en ustedes y en sus hijos el uso y el discurso de la violencia. Pero no se dedican a otra cosa. ¿Acaso usted ha visto a alguno de sus líderes trabajar? ¿Acaso los ha visto rajarse el alma como se la raja a usted? No, ellos viven de ustedes y de los comunistas como Chávez o Castro. La cuota de sangre que llamaba a Pimael Guzmán, señores campesinos, señores maestros, hoy día se llama en el Perú Julián Altamirano, el andahuaylino muerto, cuando junto a sus compañeros trataba de impedir que un convoy policial desbloqueara la carretera hacia Andahuaylas. ¿Morir? ¿Morir? ¿Para o por impedir que se desbloquee una vía, un camino? Patria Roja no concibe una huelga pacífica. Para ellos no hay huelgas sin toma de locales, sin bloqueos de carreteras, sin saqueos de negocios y si hay un muerto a causa de las balas de la policía, mejor para ellos. Ellos siempre necesitan un muerto, una víctima. ¿Y qué pasaría, señor maestro, si la víctima es usted o es uno de sus hijos? No hay un muerto, pero de los muertos que ellos causaron, ni una sola palabra. Y de las propiedades y de los pobres, ni una sola palabra. De las herramientas de trabajo de los pobres, destruidas, del mototaxista sin medio para seguir trabajando, del taxi destruido que deja a una familia entera sin comer, de las olas descontadas al obrero o al trabajador que no llegó a su trabajo. De los peruanos que votaron para que Machu Picchu fuera a considerar una maravilla y creciera el turismo en la sierra. Nada. Para ellos, si no viene ningún turista al Perú, mejor. Así habrá más hambre, así se agudizarán las contradicciones con más fuerza. Como lo quería Abimael Guzmán, como lo buscaba Abimael Guzmán. Ellos son primos hermanos ideológicamente. Son ideológicamente, estructuralmente, lo mismo.